Welcome, Sancho Domingo. Estamos en el camino. Este es el segundo del doble juego entre el equipo de los Tigres del Liceo y las Águilas Ibaeñas. Sin problemas por la primera base. Cayó el primero de la entrada. La supertienda. El batazo en el hoyo. Sergi, el disparo primera. No pudo hacer la parada ya. El primera base. Denicher, Denicher, Carrasco, Fernando. ¿Qué te pareció la jugada? Lo voy a tuitear cuando termine este episodio. El batazo por tercera a segunda uno. Back to first. Yes, I can't believe it. Doble matanza. Mientras tanto, Sergi Alcántara está en el círculo de espera Plaza Lama. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. El Bonnie, ¿cuánto rinde? El disparo segunda y llegó. El tiro es malo. Siguió para tercera. Dobla por tercera. Viene para la goma. Lo están parando allá en la goma. ¡Guau! ¿Cuántas cosas, Fernando, puede crear? ¿Cuántas cosas puede crear Emilio Bonifacio, Fernando? Sí, ahí tuvo suerte que, digo, las águilas que la pelota se incrustó cerca de la verja. Inmediatamente el filiador inteligentemente levantó los brazos. Ahí está el disparo. Le dieron doble el batazo. Así que doble y error en tiro para que se mueva a tercera base. Entonces, error en tiro del outfield de Melky Cabrera. Y Bonifacio iba a notar, déjeme decirle. Si la pelota queda rodando por ahí, iba a notar seguro. Hay un tigre en tercera en esta parte de abajo del primer episodio. ¡Here's the pitch! Adentro el lanzamiento. Lo perdió Sergio Alcántara va rumbo a primera. ¡Here's the pitch! ¡Malísimo! Se mueve el corredor a segunda y ahora hay un tigre en tercera y un tigre en segunda. Los fanáticos azules quieren ver esos dos corredores entrar en carrera en este mismo primer episodio. ¡Here's the pitch! El batazo Porter Shore. El disparo a primera, pero entró la primera carrera para el equipo azul. ¡Quítense del medio! ¡Guau! ¡Qué pelotero Emilio Bonifacio! Uno de los grandes jugadores de los tigres del Licei de todos los tiempos. ¡Por segunda! ¡Ay no! El disparo a primera y es cayó el segundo de la entrada. Muchísimas gracias hermano por darme la oportunidad de llegar a tantos dominicanos hoy en una situación tan difícil como la pandemia, pero aquí estamos demostrando. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Ahí está el hombre. Ya lo habíamos acordado con el ministro. Él está aceitadito de que inmediatamente hay una acción. Pues tenemos que pasar allá. Ahí está el hit de primer asalto. Eso es correcto, eso es correcto. Ahí está Mariel Bautista, que llegó procedente del círculo de espera de Plaza Lama. ¡Sabroso! ¡Pica buena! El corredor en segunda. ¡Parrumbo a tercera! ¡Llegó hasta segunda! ¡Señores! ¡Señores! ¡Quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Liceo! En equipos y simpatías. En equipos. Pero nada personal. Debo de reconocer. Un momentico, un momentico. El batazo por el short. El disparo a primera. Mientras tanto, mientras tanto, entró en carrera el corredor en segunda. Me voy a poner malo. Me voy a poner malo. Una más, una más para el equipo azul. Pero hoy vimos esa constelación de estrés. Un segundito, ministro. El Bonifacio conecta batazo a lo profundo por el center. ¡Señores! ¡La bola choca contra la pared! ¡El Boni! ¡El Boni! ¡El supercapital del equipo azul! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Triple! ¡Triple para Emilio Bonifacio! En tantas estrellas, brilló una más que fue usted. Gracias. Usted es la estrella de la narración del béisbol de la República Dominicana. ¡Ay, gracias! Mientras tanto, la bola va contra la pared. ¡Una más! ¡Dobló por segunda! ¡Va rumbo a tercera, señores! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Se ve esa pizarra! ¡Cuatro por cero! ¡Arriba el equipo azul! Bueno, ministro, gracias por estar con nosotros. El tocayo Franklin de la Mota, un hombre que tiene raíces deportivas en la República Dominicana. Está haciendo un buen trabajo. Junior Novoa, no quiere que se vaya el ministro porque... ¡Enciera a los Franklin! Esto es carrera y carrera mucho. Juanchi Sánchez allá en Santiago. Te quiero, te adoro. Que Dios te bendiga. ¡Qué bueno que estás saludable! Batazo que se va abriendo en zona faul. ¡Santos! ¡No bates de faul! Mientras tanto, están viendo ahí las repeticiones. Parece que están alegando que estaba buena, que estaba faul. Cuéntame, Fernando. Sí, hay una apelación por el equipo de las Águilas. Todo eso va a depender de cuándo está colocada la cámara. O sea, desde el ángulo que estamos nosotros... ¡Cómo! ¡I can't believe it, Fernando! ¡Wow! ¡Increíble, Fernando! Lo decretaron cuadrangular. Pocas veces visto esto en la historia del béisbol de la República Dominicana. Y vienen entrando ahí dos carreras para las Águilas Ibaeñas. ¡Sabroso! Estamos en la primera parte del cuarto episodio. ¡Here's the pitch! El batazo cargado. La bola se va de hit al NFL. En la República Dominicana. Primera parte del cuarto episodio. La entrada está en dos outs, aunque continúa un corredor allá en la segunda base. Dani Jiménez es el hombre que está en el montículo por el equipo azul. Diego Gorich, el bateador de turno, presidente de Golden Life. ¡Here's the pitch! ¡Cuidado! El jardinero izquierdo se quedó parado. ¡I can't believe it! Un palo acechado. Otro palo acechado. Los palos acechados están de moda. Dos carreras. ¡I can't believe it! Se ha empatado el juego. Cuatro a cuatro. Bueno, con un solo swing, el primer picheo, una recta que estaba pegada de adentro y hizo buen swing. Diego Gorich empata el juego. Cuatro carreras por cuatro en esta cuarta entrada. Por eso es que estos juegos entre Licea y Águilas Ibaeñas generan tantas emociones. Parte, parte de abajo del cuarto episodio. ¡I can't believe it! El juego está empate cuatro a cuatro. Las águilas han pegado dos cuadrangulares. Uno de chepa y el otro fue un palo. Pero un palo acechado. Sin mucha fuerza, por el medio del terreno, la bola se va de hit al centerfield. ¡Cuidado si te cae! ¡Ay, se cayó! Pero se levantó Bautista. ¡Ay, un tigre en primera! La fría es ligera. El momento es golden. ¡Here's the pitch! ¡Malísimo! ¡Vete para segunda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve allá en la segunda base! ¡Ahí viene! Una bola y dos strikes. ¡Ay, un out! El país está paralizado. Viernes por la noche en Santo Domingo. The City of the Dominican Republic. Hay un tigre en primera. Hay un tigre en segunda. ¡Here's the pitch! El batazo amarradito. ¡Cuidado! Le pasa al pitcher. Hace el out. Mientras tanto, se mueven los corredores a tercera y segunda. Están más cerquita. Esas son las carreras que hay que traerla. Esas dos carreras hay que traerla ahora. Hay que traerla ahora. Sergi Alcántara tiene una bola y dos strikes en su cuenta. Hay dos out en la entrada. ¡Here's the pitch! ¡El trueno! ¡Viene una! ¡Viene otra! ¡Señores! ¡Señores! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los tigres del Liceo! También en la serie de final y semifinal. ¡Here's the pitch! El batazo por el short. Sergi atacó y tiró. Abierto el primer avance. ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué juguete! Las señales, las tendencias, las vibraciones, todo es azul esta noche en el Estadio Quiqueya, Juan Marichal. Sí! ¡Ok, porque yo me emocioné tanto que no me salgan con cuentos ahora, Fernando! ¿Cómo tú la viste, Fernando? Hay que ver, aparentemente... él sacó el pie al final pero hay que ver si tenía contacto cuando el tiro llegó parece que sí parece que tenía contacto vamos a ver si la pidieron las águilas aquí se va a ver todavía tiene contacto con la base vamos, ahí tiene contacto con la base y la pelota está en el guante o sea que vamos a ver qué decide oye Fernando, escúchame qué tú dices, qué tú dices en Cuba, en Panamá en Japón, en Ecuador eso es A, mira, óyeme pero mira, eso es A o mira en Taiwán, en Colombia en Venezuela cuenta completa, tres bolas y dos strikes en la última entrada de este juego esto es para hombres, Fernando no se puede tener miedo Liz Alberto here's the pitch bomba lo engañó como a un niño lo engañó como a un niño chiquitico, esponchado cayó el primero de la entrada una bola, una strike hay un out con el juego 6 a 4 Liz Alberto here's the pitch wow, el trueno la bola pica buena viene rápidamente el corte y tiene que quedarse en la primera base here's the pitch malísimo ay, el disparó primera tira segunda el disparo y qué pasó aquí que no se dio cuenta a tiempo Fernando hay un corredor en segunda here's the pitch la bola está en el aire señores es agachadito que estoy viendo el batazo allá va el jale increíble el corredor en segunda va llegando a tercera oígame pero es increíble yo no vi ese batazo Santos gracias Santos ya está Ulises Joaquín es el nuevo lanzador por los tires cuatro partidos cero y cero dos entradas cuatro y cincuenta efectividad tres y permitido cero bases por bolas tres ponches una carrera limpio todo eso con un solo partido de la carrera había lanzado unas cuantas veces así que viene aquí a tratar de sacar un out si ganamos el juego no hay problema porque así yo duermo tranquilo es un hombre nervioso vamos arriba una bola y dos sprites here's the pitch el bat ay I can't believe it pica buena y viene entrando la carrera número cinco para las águilas el hombre va llegando a segunda I can't believe it I can't believe it I can't believe it Ulises Joaquín here's the pitch el batazo por el medio del terreno Sergi Bárbaro I can't believe it I can't believe it señores señores títense del medio parece que van a pedir una revisión Fernando que emocionante ay Fernando Fernando ay Fernando Fernando ay Fernando dime algo antes de de seguir que me voy a poner malo Fernando dime algo por favor Fernando no fue out yo creo que la revisión va a ser rápida Franklin esta vez sí sí claramente la pelota está en el guante vean ustedes y el hombre no ha llegado ni siquiera a la base yo te voy a decir si fue safe o out déjame ver eso va a ser rápido en el guante yo te aseguro que va a ser rápido ay no 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 mira eso en Cuba en Panamá en Islas Vírgenes donde quiera que tú lo veas señores quítense del medio quítense del medio porque ahí vienen ahí vienen los tigres del Liceo qué bonita qué bonita se ve esa pizarra 6 por 5 victoria para el equipo azul nada personal nada personal pero en la capital las águilas están pisadas nada personal nada personal pero en la capital las águilas están pisadas me voy a poner malo me voy a poner malo qué buena es la venganza la venganza en el béisbol le dije a Fernando Ravelo que este juego yo no lo perdía hemos ganado un tremendo juego que nos está encaminando hacia la post temporada porque yo creo que este año el Liceo será el campeón gracias República Dominicana por este rating maravilloso que hemos tenido esta noche para el comentario final Fernando Ravelo gracias Franklin bueno dividen honores los rivales de la liga del gol dominicano águilas y tígeres dos partidos muy emocionantes las águilas hicieron tres para ganar el primer partido 4 a 3 los tígeres ganaban por dos aquí los tígeres ganaban por dos en la novena entrada las águilas hacen una pero se quedan cortos buena actuación de Luis Alberto Bonilla que gana el juego suscríbete al canal comparte la emoción edito arriba tu béisbol vengaleses.com 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 vengaleses.com